a los compatriotas mi salud y respeto también tengo hermanos dominicanos, tengo hermanos mexicanos, tengo hermanos guatemaltecos tengo hermanos para jugar con toda la nación, tribu y lengua tenemos familia ante el chino que con la viva argentina los volantes y a otro Dios que está salando porque a Cristo no lo para nadie ahora su vida esta noche que vamos a hablar del tema yo creo que aquí ya lo he adelantado la hermana que cantaba, Dios la bendiga hermano yo adoro mucho a la gente que canta con empuje si, con un cielo de Dios lleva adelante aunque el diablo no me gusta mucho eso nosotros tenemos al poderoso créanme que el enemigo trata de atacar y callar a esa gente que alborota mucho también porque él sabe que el poder nada más sacado pero hay uno que puede más que él que lo hace adorar bendito el Señor adelante que el Señor a los que han ministrado, a los que han cantado a todos los que han participado hasta aquí en este culto yo quiero que vayamos al libro de cantares capítulo capítulo 5 perdón 6 es el que hay un versículo ahí que vamos a citar más adelante vamos al 6 capítulo 6 de cantar bajo el tema lo que somos lo que somos y saludos a la gente que nos ve allá en la isla anoche el culto fue escuchado y visto por mucha gente en la isla gloria al Señor amistades nuestras hermanos que nos mandaron saludos vayan nuestros saludos a nuestra gente allá a la iglesia que pertenezco al defensor de la fe de los del sol en San Isidro de Canóbala y a mi pastor el hermano Jerry Casillas y a todos esos pastores amigos y hermanos que conocemos allá y en otros lugares qué bueno que estas redes están llevando la palabra lejos papá eso es que la palabra dice que se va a predicar el evangelio a todo el mundo y usted pensaba que eso es imposible pero porque estas redes mire se avanza se avanza usted no tiene aquí a Australia para que me escuchen allá y hay gente que también tiene internet y en Japón también me llaman y aquí la te buscan y me escuchen en todas partes lo que hacen algo no lo hago capítulo 6 estamos aquí desde el jueves nuestro hermano Luis y Liza nos han compilado pastor José Luis y el señor nos han recibido y bueno estamos aquí hasta mañana ya el lunes regresamos a la isla éramos recursos para un retiro de caballeros allá en el área de Florida pero eso se canceló así que ya había Luis y dentro de la conversación salió esta cosa de venir para acá y yo vuelvo pues vamos ¿entendía o qué era Dios? Dios hace cambios que hubo ¿verdad? no se espera a veces nos sorprende pero bueno ya que era aquí el viento sopla de donde viene el viento sopla y tú eres un sonido pero no sabes de dónde viene ni para dónde va así es todo aquel que es diado por el Espíritu de Dios dice la palabra en el libro de cantar de los cantares capítulo 6 versículo 10 en esta noche gloria de a ver lo tenemos todos dice así la Biblia ¿quién es esta? que se muestra como el alma como cuando amanece hermosa como la luna esa es la que se enseñorea de noche esclarecida como el sol que se enseñorea en el día imponente como ejércitos en orden que dan la batalla hasta la muerte ¿quién es esa? vamos a demostrarlo esta noche bajo el tema lo que somos Padre Celestial en el nombre de Jesús en la noche de hoy vamos ante tu presencia a mano de mi alma en este mover de tu Espíritu desde el primer momento Dios que aleluya comenzó esta actividad donde en devocionar en la lectura de tu palabra la gloria la palabanza todo lo que se ha hecho hasta aquí hemos visto el mover de tu Espíritu Santo que bueno que donde está el Espíritu de libertad ayúdanos a ministrar tu palabra y que esta noche Dios podamos alcanzar vida que no te conocen y aquellos que están tanto desanimados reciban ánimo y aquellos que todavía no han tenido una experiencia contigo la puedan tener para gloria de tu nombre reciba la gloria Señor en el nombre poderoso de Jesús amén gloria al Señor tome asiento amado y mantén este ambiente de la balanza todos sabemos que el escritor de cantar de los cantares de Salomón Salomón escribió varios libros de la Biblia escribió cantares cuando estaba joven escribió proverbios cuando estaba en su etapa adulta y escribió casi antes cuando estaba en su vergués en cada una de esas etapas Salomón nos enseña los proverbios nos enseñan los golpes que recibió le permitieron adquirir madurez y escribe proverbios que son pequeños textos pero con un potencial grande uno de ellos dice detén tu pie de la casa de tu vecino no sea que haciado de ti que aburrezca antes de la caída es la soberbia y antes del levantamiento la altitud de espíritu pues el amigo lo saca lo mate risa porque a las cosas pequeñitas pero subnachiosas la escribió en su etapa madura pero cuando llegó a su etapa de joven aleluya se enamoró de una sunamita y de ahí es que escribe uno de cinco cantares en la vida este es uno solo si llegan están los cintos y si llegan a aparecer en la palabra todo lo que Jesús hizo tendríamos que hablar con un bibliotecín está escrito lo que hace falta para tu salvación así que Salomón el hijo de la vida se enamoró de una sunamita se dice que fue aquella muchacha que llevaron a la vida cuando estaba en su vejez para que lo calentara pero que nunca tuvo ningún tipo de relación con ella adelante Salomón se enamoró de esa muchacha y dice el escritor que se vistió de pastor y fue hasta la zona donde ella se encontraba porque cuando la vi murió pues ella volvió a su tierra la tierra de su ven allá la tierra y esa fiesta parece que le sacudió el día a Salomón aleluya aleluya bueno bueno para allá vestido según se escribe aleluya es un libro muy bueno que hace el siguiente libro él se vistió como un pastor y llegó allá donde esta muchacha trabajaba con su familia y la muchacha lo miró y él lo miró y la muchacha decía morena soy pero comisiable soy pietina pero estoy buena y Salomón no se quedó no te va y le tiraba el odio también para el agua hermoso es tu aspecto amada mía y alma amada Dios por eso quiero que entendamos el tema de hoy lo que somos por el mundo que estáis sentados y yo que estoy aquí no somos cualquier cosa nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos que actuar como tal aleluya estas muchas veces a los que se enamoraron se daban cariño un día la madre le dijo yo soy de mi amada y mi amado es mío y su bandera sobre mí es amor que estoy tan enamorada que eres mío y yo soy de él para usted enamorarse de Cristo así que le tiene que cogerlo en serio no es así como no en serio porque lo que está aquí pasado el día que se vieron y se enamoraron no me venga a decir usted que usted le vino a mirar y la chica cambió para allá no cuando ella mira la suya le digo si es negro también ahora que disimuló la chica disimula hasta que usted le dice cuatro cosas porque las muchachas se enamoran por el oído y los hombres por los ojos que no le puede ver usted una mamá y usted la ve en el cuello de vida pero cuando usted le dice cuatro palabras de esas que sacuden el hígado y el corazón la muchacha le dice salvo a la y ahí comienza una relación que posteriormente puede terminar en un matrimonio esta muchacha y salvo se hablaban mutuamente en diferentes partes en este canto pero hay algo que yo quiero que usted entienda salvo tenía claro quién era ella y ella tenía claro quién era salvo aún cuando él le enamoró sigue a conocer cuando hablamos de ella como pastor ella no sabe que es rey de Israel la conquista la enamora tienen una relación todo eso está ahí porque si me detengo no acabo es mucho lo que hay en cantares pero en cantares se habla de todo de la muerte y pasión de Jesús se habla de las bolas del cordero en cantares se habla del enamoramiento entre Cristo y la iglesia lo que es lo que significa que hoy no creen una iglesia moderna que el Señor le damos en la doctrina de esta limón de esta limón que está enamorado responde si no te imaginas que ese muchacho le cambió una portal la corte del muerte y le ponen un mensaje de eso desde el día que te vi sentí algo especial me temblaron las manos y el corazón y que ella te sigues a contar y le digas gracias así no es la cosa este enamorado responde y allá busca otra portada más linda y le mete un clave por ahí y la suelta y le dice mi corazón que no es tremesino con tus palabras pero tus dientes son como las hermosas nubes que yo veo todos los días y tus ojos como de la seda y también que estoy enamorado pero no crees un amor soso cuando hay amor se demuestra ¿sabes por el problema de mucha gente de la iglesia que me está enamorando en el escritor te lo voy a probar porque el que está enamorado responde llega un momento en que Salomón describe a esta muchacha y la llama paloma mía la llama amiga mía esos son sermones aparte la llama perfecta mía mire como él expresa todos esos adjetivos o sea él sencillamente está tan enamorado y que descubre que esa muchacha entre tantas que él tuvo porque tuvo mil por eso lo mataron joven porque tú te sabes lo que a veces una da por bien imagínese mil 700 reglas más 300 concubinas por el lado dicen que Sanomón no pasó en los 65 años que murió te muere cualquiera pero él mismo dice una es la mala vida tenga muchas pero hay una 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 que me convirtió el corazón una una que es una diferencia una que es distinta una que no es como la que más calma nada por eso la llamo paloma es mi paloma es mi amiga es perfecta mía oiga y aquí en este del siglo que hemos leído es el regreso y en esta que se muestra como el alma es como el amanecer que actiría y hace nadie y aparece el día esclarecida como el sol imponente como el ejército se corre eso es lo que son esto no se limita a la mala Dios nada más no se limita a comprometerse con Cristo esto 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 envuelve compromiso esto envuelve santidad esto envuelve entrega esto envuelve sobreviviento esto envuelve más que aparecer en el libro disipencia de iglesia hay que aparecer en el libro de la vida en el cielo también no podemos predicar por eso de estar en el libro ¿tú sabes? ¡aleluya! 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 ahora en la Biblia para que entendamos bien esas palabras hay ejemplos desde Génesis durante toda la Biblia para demostrar que es lo que son y se lo voy a poner voy a poner siete siete explicado rápido siete cosas que demuestran lo que son ¡aleluya! 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 vamos a ver todo el bebé allí está la mujer que la serpiente la hizo caer y aparece el creador y le da una sentencia a Adán a Eva de la serpiente ya desde que Eva y Adán peca ya hay dos tendencias la de Dios y la de Satán la que busca y la que no busca la que se compromete y la que no tiene compromiso la que va rumbo al cielo y la que va rumbo al infierno ¿estamos claros? ¡sí! por eso Dios le dijo al hombre la tierra es maldita por tu causa y ahora para tener lo que quieres tienes que trabajar con el sudor de tu frente te mantendrás ¡ay! a doblar el lobo a todo el mundo ¡ajá! porque nosotros no lo buscamos así que hay que trabajar para poder tener lo que queremos pero se le dijo a la mujer con dolores para ir a los hijos a pujones y dijo más y el hombre se le dice gloria a la letra pero tú serás su deseo ¿está claro verdad? ¿está claro verdad? ¿pero qué han tratado de evitar el dolor en los partos como quieran los ¿cuántos después? ¿y ya dice el cesárea más? como quieran porque la palabra de Dios nadie la puede alimentar pero ahí Dios traza según ese pecado tiene que entrar en los dos líneas y entonces comienza la descendencia de la mujer el ser humano y la descendencia de la serpiente no eran serpientes pequeñas no eran seres humanos infectados con el pecado que la palabra dice que son linaje y descendencia del diablo porque el pecado hace división entre lo de Dios y lo de Dios ahí comienza la cosa así que como el justo Dios sabe todo le dice a la mujer y le dice a la serpiente pondrá la amistad entre ti y la simiente es suya la simiente de la mujer te viene en la cabeza pero tú le dirás en el tanón y en el cancañar la vas a tratar de tumbar eso establece que hay una guerra espiritual en la lucha donde el enemigo va a tratar de impedir que usted honre a Dios que usted busque a Dios y usted alabia a Dios que usted llene al cielo no podemos subestimar a Satan como si fuera cualquier cosa Pablo dice que no ignore por las maquinaciones de Satan Pablo dice que el mismo Satan se disfraza como ángel de luz y su ministro se disfraza como ministro de justicia hay que tener cuidado y lesiga los buenos y las buenas intenciones provienen de Dios y le dice a la mujer le dice al drag la descendencia que le va a dar en la cabeza a la serpiente serpiente antigua Satan ya le dice raza dos tendencias vaya conmigo dos tendencias la descendencia de Dios la descendencia de Dios ¿dónde se va el primer ejemplo de una y la otra? con Caín y Abel es el segundo ejemplo Caín y Abel la palabra reconoce que Caín se levanta contra Abel y lo mata y la palabra dice que Caín era del diablo Abel tipifica la descendencia divina y cuando es asesinado por Caín dándote a entender que el enemigo siempre te hará la guerra si usted es de los que canta señor dice Satanás que se aparte de mi lado yo les recomiendo que se muera son coros antilímpicos señor oye pero qué mame queremos al cristiano pero sin alaki queremos al cristiano pero sin el mellizconcito queremos al cristiano sin el aguijón queremos al cristiano sin que el enemigo haga su trabajo gobierno aquí no tiene que ganarse el señor para ganar que es el polio limpio ya no puede ser imposible ya tiene que estar vivo chucando un cariño la otra la otra porque la otra no puede ser esposa gloria 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 ¿A usted la disfruta o está ensobrado? ¿A usted se goza o está siempre deprimido? ¿A usted no ríe o está triste por el tiempo? ¿A usted es desplazado o a usted es libre? ¿Cuántos son los libres? Para gente que no conoce, no le somos, yo le pruebo esta noche, que es el mil y a Dios, es lo más grande que tú puedes ser. No es estar en la lista de abajo, es estar en la lista de arriba, que Dios no está mirando a nadie, se ve que muera solito, busca a Dios, ayúdame, busca, siempre presencia. ¿A usted no le quiere dejar de manieja? ¿Se da manieja el sol? ¡A usted no le quiere dejar de manieja el sol! ¡Aleluya! 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 ¡No tienen que coger micrófonos! ¡Se hace a mí! ¡Sí porque dice que se activa, pero no coge el estrés! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ló니다! ¡Aleluya! 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 Y me diga que usted ama porque quiere, no sé. Usted ama porque está obligado a adorarlo. Porque toda la guerra espía. Aquí no hay monja, aquí hay rojo. Ya hasta los niños pueden alabarlo. Aquí hay que ser un alegrado, un amado que se levanta. Con pie que se sacude. ¡Ay, no tiene que ser! ¡Ay, no tiene que ser! ¡Ay, no tiene que ser! Aleluya. No soy así, se acabó. ¿Cuánto nos escuchamos? ¿Qué buena no es esa cosa? Dios le dijo a Caín, mira, si bien hicieron, no serás grandecido. Yo lo que quiero es que tú rectifiques, dame una fuerza como a mí me gusta. Y Dios no se la aceptó porque fueran el fruto de la tierra. No se la aceptó porque aquí no había. En aquella ofrenda no había corazón puesto. Eso es por cumplir y no hay acuñacación. Y la puerta, porque no hay nada. No hay una gala para no quedarme en la casa. Y no hay un punto que vamos a ofrecerle a mí, un cambio de quien sea. Un cambio de aquí porque hay un Cristo que regresa. Esto es una gala. ¡Gloria a Dios! A ver, buscó lo mejor. Pasó ni ovejas. No buscó una oveja así para que Dios... No, no, no. Dios te la tenió lo mejor. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que yo predico. Que cuando usted coge una pala, que usted haga lo que yo. Si usted no me ríe en su corazón, no agarre mi crófono. ¡Gloria a Dios! 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 y la oficina i i i i i i i i Y eso hizo la diferencia entre una ofrenda y la otra. No fue porque esta fue moderna y aquella fuera del flujo de la tierra, ¿no? El problema estaba aquí. Si usted puede dar un peso morgoso, es que la 50 que no. Dios mío, yo tengo leche, pues ¿qué deseo de ir? Que no haya recasa, pues no ofrende nada. Y ahora cuando no, pues va a ir y compra. Pero si no va a dar, ahí dice que lo dejo mal y bien. ¿Ves? Están los que ofrendan de corazón y están los que ofrendan con trocolías en el bolsillo. ¡Aleluya! Así que, se ven las dos tendencias. La de la mujer, la de la serpiente. Y el primer modelo, Caí y Abel. Luego que matan Abel, aparece C. ¿Vamos a darse el ejemplo? Porque hay unos cuatro, son siete. ¡Gloria! Vamos a acoger ahora, a Sara y a Agar. ¿Sabe qué dice el capítulo 5 de Gálatas? Que Agar era la esclava, y Sara era la libre. Y que Ismael era el hijo de la esclava. Pero y Sara era el hijo de la libre. Y después Pablo en su magistrado, y él dice, nosotros no somos de la esclava. Nosotros somos de la libre, porque Cristo dijo, si el hijo es libertad, seré y verdadera vida. ¿Por qué tanto cristiano ha dado? ¿Por qué tanto cristiano ha dado? ¿Por qué tanto cristiano ha dado? Porque el que tenga escrito, siempre libertad, la vida dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si hasta él te diga, hasta estos momentos, hasta estos minutos en el culto, usted no había adorado, piénselo bien. Si no me vaya con la excusa, Dios sabe todas las cosas. ¿La sabe así? Ahora que usted quiera, que yo lo complete en su capricho. Como no tengo lo que quiera, pues malado. No voy a dar el novio, no voy a darlo. Como yo voy a que oír, no voy a darlo. Créanme que yo he visto gente, que uno nota que llegan aquí como, porque no las queda más repetido. Mire, yo vengo de un hogar donde mi papá era pastor. Alabado Dios, aleluya. Crió ocho hijos, a todos los enseñó lo mismo. Mi papá era adorador, perdón. Va a haber un hombre que hacía maracas y guiro a los hermanos. Para que nadie los viera expulsos en el culto. Los hacía en casa, yo los vía haciendo, guiro y maracas. Y veía cuando le ponía las pepitas y cuando le ponía espalitas y cuando le ponía las dipiadas y todas esas cosas. El Señor a sus hijos va a tocar. De bienes. Los dijeros, en el culto usted no debe levantar la mano, en el culto usted no debe decir la luz, en el culto usted no debe decir la luz, en el culto usted no debe decir la luz. Y cuando la baja se va la enfermedad. Mire, yo hoy vivía una educación que cuando comenzamos en el 75 yo era asmático. Muchas veces me iba a cantar con ese pitido en el pecho. Los que son asmáticos saben de lo que yo hablo. Y con ese problema en la respiración. Y cuando empezaba a cantar, a veces me hacía la luz, porque como que la respiración se me alteraba. Pero no me quedaba en casa, a no ser que estuviera demasiado. Y cuantas veces no llegaba a casa sano. Y cuando Dios dio mi esfuerzo, dijo, yo voy a sanar a Miguel para que abale mi hombre, para que no haya problema. Si hay güero, no ha ganado, si no está bien. Si hay güero, no ha ganado, si no está bien. Si nadie gana, porque yo canto. Si nadie ha ganado, para que no haya problema. Yo siempre me digo que en la cola cuando hay mucho bizcocho, se le da un pedacito chiquito a cada uno para que pruebe. Pero cuando hay un bizcocho grande, no le van a invitar. Un pedazo así. Señora, ¿qué pasó? Llévese para que no sobre. Porque el problema, usted no quiere babar. Yo me quedo con la tumba. Te pongo el culotón en la balanza. Porque Dios no nos va a robar que lo haga. Una mujer que ahora no le va a dejar. Pero no voy a decir a la luz, mi padre, mi hija. Y me voy a decir a la luz, mi hija. Y me voy a decir a la luz, mi hija. Y me voy a decir a la luz. Qué tal, ni le damos a la luz. Con la luz. De acuerdo a que hay que robar a la gente que cante. De acuerdo a que hay que robar a la gente que cante. De acuerdo a que hay que suelta cosa. ¡El que está agradecido! ¡Ahora asumió! Porque no me estoy en un latino, vamos, vamos, vamos. ¡Los amigos, los jugadores! ¡Y otra mano! ¡Porque le pide a los míos! Con toda la música, por ahora, que no hay guitarra, que no hay bajo, que no hay piano, que no hay gancho, hay gancho, hay gancho del interior! ¡No son hijos del interior! ¡No son hijos del interior! ¡Adiós! 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 ¡Aleluya, papá, le damos! ¡Que bendecimos! ¡Levantame nuestra mano! ¡Levantame nuestra alma para mí! ¡Santo! 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 ¡En el cielo se dice santo! ¡No piensen que si usted no es un valor en el cielo y silencio, no! ¡Allá se adora a Dios todo el tiempo! ¿Quién me tiene que esperar contigo? ¡Eres tú y yo lo que lo tenemos aquí! ¡Aleluya! ¡Los que salgan a libre! ¡Aleluya! ¡Los que salgan a libre! ¡Se sienten amados! ¡Los que salgan a libre! ¡Se sienten amados! ¡Aplausos! 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 ¡Que siempre y en toque el Dios para nosotros! ¡No, no, 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 no! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Y para no tener conmigo ánimo! ¡No, no, no, no! ¡Aquí es el rey de España, el señor de señores! ¡El que te salvó! ¡El que te cambió! ¡El que te ha dado vida! ¡El que te arregló el ministerio! ¡El que te refiere bolívar! ¡El que te refiere bolívar! ¡El que refiere bolívar! ¡El que Bebea! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Te la pisoco! ¡Somos de la resurrecuencia de la mujer! ¡Somos de la dignidad! Y a rezar, y a ver, te ofrecemos ofrendas gustosas para Dios, ¿no? Seguimos, seguimos, espiéndose, seguimos, te faltan unas cuantas todavía. Vamos a la próxima. ¡Gloria a Dios! Usted sabe que Sara, este, chiquemarco agarra, ¿no? Cristo dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Pero no por ser sagaces se ganan en el cielo. Porque la que no paría, parió. Y parió a los 90 años. ¡Ay, papá! ¿Tú sabes lo que es eso? Es estaría en el mundo de aquí, ¿no? Dios le promete a Abraham un hijo a los 75 años. El hombre estaba, mire. ¡Gloria! ¡Pujante! ¡Alá, balón! ¡Y llega el momento, caballero, que usted no sopla! ¡Y va a llegar el momento, no! ¡Usted no va a sopla! ¡Llegan a quejé y todos se van sueltos, todos! ¡Todos! 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 ¡Tengo un cambio, espera la muerte y la muerte le dice, ¡Pendame! ¡Aleluya! 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 Y cuando pasan los 76, los 77, los 78, los 78, los 80, los 80, los 80, los 80, el salón de suya, ¿a quién no pasa nada? ¡Aleluya! 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 Aleluya. Aleluya. Ahora no protestó y aparece inmael y empezaron los problemas. Y como la mamá libre está en el envío, allá se empezó a mirarla así. De medio lado, con esta. Mirándole que el problema se lo dejó ella. Y un día Carlos resistió y se vio por el camino y se fue andando por el desierto. Oiga, no había nacido el nene todavía embarazada. Me voy aquí esta mujer y yo no, 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 que vamos. Y a quien le dijo, ya no te entiendes, hija. Bueno, yo vengo de allá, usted vuelve a su casa. A la gente que empieza a tener problemas y dicen que se van de la iglesia rápido. Te voy a decir una cosa. Si usted quiere ministerio, aguante presión. Te vengo de dar ayer para todo el mundo que abrace, te viva, no hay más mamá y mucho abrazo. El día que comienza la calumnia y aquella que se levanta contra ti, ya se me acabó el tiempo. Y no señor, te muestro que usted es buena. Te muestro que está de hecho de hueco a la lena. Lo que son que Dios no oye. Esa es la persona, es la palabra, es la que pasa lo que va de la palabra. El día que sería que la hija dice que cantidad de las cosas es la palabra. ¡Vuelve a que te va a golpear! Los que mismo sufren, Dios levanta tu cabeza. No se llama que a la presión. ¡Vuelve! y y y y y y y ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Los pastores tenemos que pasar por esta pastora. Ustedes tienen que cogemos a la delima de que ya son pastores. Tienen que pasar por el desierto. Tenemos que coger la escuelita de la traición. La escuelita de los sedosos. La escuelita de los envidiosos. La escuelita de los que quieren poner una piedrita para que no lleguemos. Y ahora vas a llevar todo. Para que entiendan a los que van a pasar los mismos. Y no se desvienden a los que tú mismo vas a preparar. ¿Cómo quieres consolar si no pasas por la puerta? La iglesia tiene que aprender esto. Porque hay quien por ahí nos quiere poner un camino fácil. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Todo lo que tiene que ir bien. ¡El carro tiene que hacer un bien doble! ¡Ah! ¡Pare de los chavos y yo lo compro! ¡Pare de sufrir y no estás mal! ¿Quién dijo eso? Si el autor de nuestra fe fue vituperado en el carro. ¡Sí! Y no tendrá ni una almohadita en donde recostar su cabeza. ¡Sí! Y no le huyó a Nascurú! ¡Sí! ¡Ah! La enfrentó con un... ¡camañero! Yo le llamo el que ama mi alma, me tiene enamorado hasta el palo. ¡Aleluya! 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 ¿Y los? Luego, cuando nació Ismael, y nació mas tarde Isaac, había guerra, había problemas, había disfieldia, y entonces el mismo Abraham tomó la decisión, de que Agar saliera, y cuando ella se fue camino al desierto, y ya se le habían acabado los suministros, y el agua, dice que tomó al nene, y lo puso como un tiro de piedra, yo lo quiero ver cuando se muera mi nene pero el Dios de arriba apareció y le dijo a Gar no temas de ese muchacho viene una gran nación ni te mueres tú ni se muere el muchacho y el Dios que tú y yo servimos provocó que una fuente de agua saliera en el desierto cuando Dios hace promesa de muerte los árabes que ya me tiró de pata de sangre ha salido car con la vida todavía hoy no se lleva los que son de la línea espiritual sufren muchas veces pasamos situaciones que nos acuren que no es penal prepárese para eso aguante presión hay momentos que cuando Dios probarte hace que una persona en la iglesia tú no le estás a ir a pie y con más que tú no le ayunas me da contigo y si cantas tú le molestas y si no cantas están mierda con esta si no eres mucha que es fanática y si no eres para ella estás perdida si no hay mucho el pastor le están lamiendo el ojo y si no le acudan a ti se levantan los otros de la de aquí que son sígueme nada si gritan mucho que mucho es morota y si no hay nada que es cañadita hoy si no hay nada si no hay nada si no hay nada si no hay nada y si no hay nada y si no hay nada bendiga usted no puede agarrar aquí a la gente a gente agarrar a Dios primer el primero y el siguiente la mujer y la serpiente el segundo Gabi y Abel el tercero Sara y Agar el cuarto Ismael e Isaac Isaac es el tipo del que se somete Isaac no protestó cuando Abraham lo tomó se lo llevó porque Dios le dijo venga uno de tres días al monte que yo te diré para aquellos que piden muchas confirmaciones Abraham no dijo ninguna ¿tú quieres a mi muchacho? te lo voy te lo voy ya porque tú me prometiste si vientes y aunque yo lo mate tú me lo devuelves no se puso la guitarra no se pula decir como los aleluyos de los tú no tienes tu boca tú no me has repetido porque me lo vas a quitar nada hay gente que a fines se emociona mucho pero ahora de la prueba se golla el hígado rápido y se amortiza ¿y qué pasa? tú cállese la boca si decimos cosas después de lo que me diga que el don a Dios somos atrevidos y amenazantes y si tú no me haces no me dicen nada ni me hagan me da de la iglesia no le digas a Dios que se me atreza el tornillete yo soy un hombre tan jueguito cuando tú y yo somos respondones y nos metes a los y nos metes a los y nos metes a los no les da rabia ni los coraje eso súmame, súmame el nivel del fuego o se sancocha o se sancocho pásame por ahí para que sepa que Dios se toca y me caiga el mundo que sepa hasta la mano de la iglesia gloria que se nos da no seamos cualquier cosa no es cuando se nos traza un plan y nos lleva a cabo para gloria de su nombre no es para que nos sintamos de antes para que demos la gloria a él Isahar no protestó cuando él mismo le pregunta para abajo yo veo aquí y yo veo cuchillo y yo veo juego porque él había visto a su padre sacrificarlo antes aquí falta algo papi ¿qué falta hijo mío? pues la víctima ¿dónde está la oveja o el carnero? oye que son una prueba emocional y ahora le promete sacarlo y me dice tranquilo hijo pero va a ser robera y sin amogarse mucho agarra al muchacho y le dice a los criados ustedes se me quedan aquí de aquí hasta el norte mi hijo y yo iremos adoraremos y volveremos ¡wepa! bueno ¿dónde estamos ahora hoy? que vuelves a ganar y la conuncia que vuelves a ganar porque la la venta llena cuando no llegue cuando no ya me llegue cuando se son los neve cuando no hay problema cuando ya que se sabe ¿quién es quien aquí? ¿quién es conmigo? ¿quién es cuando tú lo hagas en menos la prueba la prueba comienza a ser él pero es que cuando tú lo hagas en menos la persecución Dios comienza a repartarte ¿quién es conmigo? ¡poderoso! porque somos poderosos Ismael dignifica al hijo del esclavo al que no podía heredar porque los que se pierden no heredan nada de arriba una y también hay herencia doble herencia herederos de Dios y coherederos con Cristo ¡vá! entonces hay que ganárselo hay que ganárselo con tres palabritas que son tremendas que son las que te garantizan la salvación ni voy a mencionar aquí los dones ni los talentos de los militares eso no es porque hay mucha gente que hizo eso y tenga el infierno a mí y para todos que me consta que están fuera de Dios que se lo vieron fuera de la iglesia ellos son muchos hijos gente que yo vi cantar y al momento de partir por una gala que llegó no le dio tiempo a arrepentirse gente que predicó que proclamó que habló lengua que fueron líderes en la iglesia en un lado y en un bajón que se alejaron de Dios y Satan aprovechó esa morir un joven que tocaba una guitarra excelente en su iglesia le dio un desánimo quiso probar el mundo ¿sabe cuánto duró? una semana porque quería probar calle y cuando fue al lugar donde estaban los amigos una balacera y una bala pum acabó ni una semana le dio el diálogo eso de tres aleluya quédese aquí pelea sus batallas en el barco no es que pelean las mías como he pelean las padres en el barco no es que tiran el barco que te aboga nota que Ismael no podía heredar eso fuera que se le dijo la palabra reconoce que hablan de unas cositas a Gar y al muchacho y váyanse por ahí pero no podía reclamar herencia eso fue lo que le molestó y le molesta a los que son árboles aleluya por eso aborrecen tanto a los judíos gloria a Dios aleluya hay las dos líneas la de arriba y la de abajo es más hay un versículo de Génesis que dice que los hijos de Dios buscaron que puedan entre las hijas en la otra línea no es que los ángeles en el cielo se casaron con mujeres que pasa miren esa vaina interpretante cuáles que los ángeles tienen sexo porque en un momento creo que está pasando ahora una mezcolanza entre la línea espiritual y la materia de la carne los ángeles abriéndose con los perdidos hasta que la iglesia sea santa buscando la humanidad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios los que quieren cantar el colipio es hacer la bailadita si los que quieren ganar a Dios y ganar la muestra también los que quieren ganar a Dios y los ganar más de la casa los que quieren fiar los que quieren fiar los que quieren fiar los que van a también pero solo de una o solo de la otra que ganó no se puede a la unicera se le dijo ojalá fuese frío también pero como eres tibia te comido Dios estableció dos caminos no tres igual dos la puerta ancha la puerta ancha el camino ancho el camino ancho y el mismo dijo ancho es el camino que lleva la vida eterna pero ancho es el camino que lleva la televisión muchos caminos de hecho llame bien la palabra habla desde una manada pequeña ojalá que ustedes no seamos parte de ella Cristo habló de trigo y cizaña y cizaña ingresen junto en los palcos ¿sabes? se acogen parte y micrófono ¿sabes dónde se diferencia el trigo y la cizaña? son igualitos la espiga la hoja un poquito más grandecita del trigo pero ¿sabes dónde realmente se conoce la diferencia? en el fruto el trigo su semilla y lo que produce es grande cuando tú hablas la vainita de la cizaña eso es un individuo frutito así eso no alimenta nada es bendito no sea cizaña sea frutito que tenga que cocine a los demás y el que es cizaña todo lo quiere para él para el que el trigo tiene ya lo que somos vamos con el ejército no estoy llenando ya te mencioné a la mujer y a ser fiel te mencioné a Caín y a Abel te mencioné a Sara y a Gara te mencioné a Ismael a Ismael a Ishaar ¿sabes quién hubiera vos? Orfa y Rú Aleluya Aleluya al final de este mensaje tú tienes que decidir por cuál de las dos tú vas Aleluya Orfa y Rú se enamoran de los hijos de Nuevi cuando Nuevi se fue a la tierra de Moab con el Iberé se le duele más long se le duele que yo y se murió el Iberé se quedó solita viuda y solita y perada el Iberé 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 me voy para el monche está cuidado que el monche sale también cuando María sobró la vida acá corrió mucha gente y cuando y cuando 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 llego el invierno que le hizo frío pero ay no esto no es a mí donde está el coquí donde está el gallo que canta por la y está cayendo blanco niña venena y la temperatura bajando y bajando no la de 75 y 80 ni allá no la de 50 40 30 10 20 y bajo cero si salga acá lo que es que se 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 convierte en límite al 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 que le dijo a Luz a Noemí. Noemí le dio testimonio a estas muchachas de que se adoraba a Jehová. No a Molot ni a Quermo. Todo eso. Llega el momento que Noemí dice yo no tengo nada que darle a estas muchachas. Los hijos suyos que eran sus esposos se murieron. Así que yo he decidido irme para mi tierra porque yo no puedo hacer nada para aquí. Y está figurada, está herida porque ya sabe que en su tierra la viuda no tenía WIC ni tenía ningún beneficio. Era morirse de hambre. Ni había welfare ni nada feo. Así que llame a Fulciana y le dice muchachas yo tomé una decisión de volver a mi tierra ayer en Belén de Judá. Yo les recomiendo a ustedes que se queden aquí porque yo no tengo nada que darle. Aún si tuviera un hijo ustedes no van a esperar que sea mayor para casarse con él o con... o si tuviera dos no voy a esperar ya serían ustedes muy mayores. Así que yo me voy para mi tierra. La palabra dice que Orza besó a su suegra y se fue. La línea negativa. Dios, dale, lucha. Sin embargo, Ruth le dice no me ruegues que te dejes ni que me aparte le digas. Ella sabe que que no tiene nada que darle. Pero hubo algo que impactó a Ruth. La manera de adorar a Geronía. Que aunque es fruta, aunque ella no veía a su hijo, ella sabía que Geronía adoraba a algo. No se constró nada a los ídolos. A pesar de su decisión de ir para allá, su integridad con su Dios se mantuvo. Ahora, Ruth le dice no me ruegues que te dejes ni me aparte de ti. Donde tú vivas viviré yo. Donde tú mueras yo moriré. Solo la puerta hace la acción entre nosotros. Pero lo que me gustó es que le dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces la línea espiritual busca a Dios en todo tiempo. Pero cada vez que me gusta como unza, le gusta tanto el mundo, a Dios juega, y a bailarme vos. porque solo, aunque tú no lo creas, la mujer, Eva, Agar, Abel, Isaac, son ejemplos claros de la línea espiritual. Fíjese que en momentos de circunstancias difíciles optaron por seguir el camino correcto. ¿Qué pasó con Ruth para hacer el puerto largo puerto? Cuando llegó a beber, no fue a buscar la bendición si está en la casa. Se fue a trabajar allá en los campos. La vida de la iglesia trabaja, me está de vaca. Qué lindo que todo me dole sin hacer nada. Cállate un que sea bendición peleando. ¡Prepende demonios! ¡Ahora! ¡Ajálo! 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 ¡Salvación no llega! ¡Sentado en una banca mirando los abanicos! ¡Y qué chaqueta trajo el pastor y el rojo volvente! ¡Ajálo! ¡Y qué va a hacer del mar con el monro a la izquierda para la derecha! ¡Eso usted lo imposes! ¡Usted también lo hace su chido! ¡Para otra vez traje abajo a aquella! ¡Para otro lo mismo está en el comodo más cachernoso! ¡Y esa es de izquierda! ¡Los que son de aquí son de la derecha! ¡Salvación no llega! ¡Los dos pasillos son así! ¡No! ¡Aquí no se viene a competir! ¡Aquí se viene a la derecha! ¡No se está buscando competencia en la iglesia! ¡Está buscando obediencia! ¡Por eso es mi hermano hermano! ¡Que no se salva la gente por ministerios tan altos y nobles! ¡Hay tres palabrillas que Dios requiere! ¡Obediencia! ¡Obediencia! ¡Frutos! ¡Y sometimiento! ¡Aquí está la cosa! ¡Aquí está la cosa! ¡Aquí está la cosa! En un campamento lo ve yo y un joven que corrió mucho estaba sudadito pero bien sudado y cuando corrió había un y corría y yo le dije ¡Oye! ¡Estás lleno! ¡No, yo no estoy lleno de nada! Yo estoy corriendo aquí para que la muchacha sepa que yo soy espiritual ¡Ay! ¡Aquí está la cosa! Yo la agarré por la mano ¡Aquí está la cosa! ¡Aquí está la cosa! ¡Aquí está la cosa! ¡Aquí está la cosa! ¡Tú corría y orientación! ¡Estás maligno, mija! ¡Tú no vas a proyectar una espiritualidad así! ¡La espiritualidad no hay que no hay que demostrarla ¡La espiritualidad se ve! ¡Para que usted las rimas ¿Por qué no mira alícesse de Dios? ¡Para que usted te brilla el rostro! ¡Ven! ¡La gente está en la vida y se siente escalofrido! ¡Te vea el malito! Y dice ¡Dios mío! ¿Qué es lo que ella tiene? ¡Que te brilla hasta el pelo! ¡Ven! ¡Es eso! ¡Ah! ¡Un día no le dio una agencia de gobierno y una de estas! ¡Oiga! ¡Allá! ¡Allá en la calle de Mayacuer estaba en las oficinas del departamento de trabajo o lo que son de Puerto Rico ¿sabes? ¡Y yo iba a buscar el trabajo porque ya había una que fue mi maestra de la Escuela Superior y la había hecho líder allí pues cuando yo entro por la puerta del departamento sale un hombre de esa puerta de cristal que usted empuja para allá y él empuja para acá y que digo ¡Saludalo! ¿Usted sabe que en Puerto Rico cuando usted no conoce la gente usted hace el saludo conmigo que no sabe quién es pero usted ¿quién le hace? ¿Así son? Los bonitos se conocen donde quieran te estipulamos mucho con las manos hablamos solos caminando y tenemos tumbados donde quiera yo los conozco de lejos una vez en la en Tauquía uno dejo para allá y le gritar del apartamento donde yo dormí en la casa del pastor oiga tú de qué pueblo tú eres y me dijo de Patillas y tú de cabana ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres, ¡ głennde los zapatos! ¿Directo a china? ¡Muchas gracias! ¡Que el presidente nos entiende! Ruth sabe que hay algo en mi que a ella le motiva, y estuvo dispuesta a aceptar su Dios, y allá fue a trabajar, allá conoció a vos, y vos la miró y le dijo, está buena la nena, la nena miró a vos y le dijo, se puede ver, y allá no es mí, le preguntaba, ¿tú estabas?, ¿vos ya trabajabas allá en la piña?, ¿y qué pasó?, conocí un hombre allí, se llama vos, 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 y yo también, o yo fui a trabajar fuera, y entonces amo a mí de la lista, y aquí es que está, de esto me aprovecho yo, esta nena me va a dar a mí la bendición que es feo, y le digo, va a trabajar allí, va a trabajar, y allá se conocieron, y se enamoraron, y se enamoraron, pero había un pariente director antes que vos, y como ya estaba enamorado, volver y dice, bueno, si mi pariente no quiere reivir, pues yo reivir, o sea, él quiere la prioridad, si él quiere, no, tú sabes, pues, pues, pues allá es, pero, si él no, pues, tú y yo, y a Dios un pariente le dijo, yo no voy a dar a mí, reivirme tú, eso era redención, era una especie de intercambio comercial, donde uno renunciaba a sus propiedades para hacer las del otro, y el consejero podía hacer negocio para la vida, y cuando Dios que tenga el asunto, permite que ese enamoramiento llegue, y esa cosa buena que hace Dios, que te miro y me mira, que me gusto y me gusta, que hay algo como que nos atrae, allá está Dios moviendo las campaninas, se enamoraron, se enamoraron, se enamoraron, hoy hoy se casaron, y en esa unión nació el bisabuelo de David, la moabita, cae en la línea espiritual, por la gracia del Señor, por eso que la conventista hizo, Dios te ha hecho heredos, hijo heredos, te bendonó, te ganó, te guardó, y ahora hay boda para ti, y ahora hay boda, y ahora hay boda, la boda ya, si no la quiere, implorea a tu, pero esto es verdad, Gloria a Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Dice, rehena, tú eres hija de mi tío, abijadito. Prima, yo te crié, no digas que eres judía, pero tú eres por estar contigo. Compita. No digas que eres judía. Y el perdido, guardás. ¡Vayao! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso! Allá se encuentra un monstruo llamado Tenet, que le decía las cosas que había que hacer. Pero a mí me encanta que cuando a Estelle le tocó llegar, ella no se puso todas las cosas, ella pidió lo que quería. Y yo tengo la impresión que se fue con su belleza natural. Si el rey me va a seleccionar, que me seleccione por mi belleza única. ¡Mis patichitos, mis labios y mi bonos! ¡Salto! ¡Cantos! ¡Que las patas se pusieron un bonito aquí, bonito aquí, todo acá, todo acá, todo allá! ¡Alto! ¡Gloria a Dios! ¡Salto! ¡Daleña! ¿Quién lo que somos, es lo que somos? ¡Gloria a Dios! ¡Ac blasteno, ya que aquí más couldva tanta cosa! ¡Felorio a Dios! ¡Vamos! 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 ¿El Añoel se rompe? ¡¿Qué está con el Cinturón?! ¡Vamos! ¡Vamos! Por ejemplo, el que se dice que está impresionado con la belleza... ¡Boquiza! ¡Vu, fui, paja, juju! ¡Verdad dijo, me voy por la que Dios me alabo! ¡Alaba! Y allá pasó una, y pasó otra, y hoy el rey miraba así y volví a mirar, venga otra, cuando le toque Esther, yo parece que estaba allí. Pasa la chica de Dios. Y el rey hace. Que era más muchacha. No, 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 esa que pasó, como que me gustó esto. Pásame otra vez acá. Mira, por ahí muchas más allá. No, 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 aquella es aquella. Y vuelve Esther. ¡Gloria a Dios! Y el rey vuelve a ir a ser. Esa es, esa es. La que de arriba almosea con lo que Dios le ha dado. La que de arriba nos simula. La que de arriba nos simula. La que de arriba nos elifraza. La que de arriba nos la gracia de Dios. ¡Gloria! La que de arriba nos la una humilde joven, con la gracia de Dios, se convierte en rey, la verdadera reina. Acuérdela, dos pertenecen mucha iglesia. ¡A la que quiere, mi hija, 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 mi hija. ¡A la que se va con su única y hermosa gracia que Dios le ha dado! No dejamos por ser graciosos, los llama porque la gracia de él está con nosotros. ¡Bien su nombre! ¿Sos es lo que somos? Nos aparentamos lo que no somos, somos lo que somos. Y si te llaman fea, Cristo te ve bonita. Y si el chico te dice, eh, vagano, mire, yo no voy a ir allá, no voy a ir de acá. O sea, era fácil, hija. Llega un loco en la calle y usted se ve bonita y se ve a hacer malo. ¿Qué ha pasado con eso? Póngase en su sitio y asuma su boca. La quiere conquistar, dígale, como le dijo a una de nuestra iglesia, que es su esposo. Aquí no hay una iglesia por mí. Pues yo no soy fácil. Te quiero ir buscando a Dios y que yo me convenza que eres de Dios. Señor, yo iba con la ventana del templo, pero mi papá pastoreaba a ver la chica. Y ella decía... ¡Gloria a Dios! Ni caso. ¡Ah! Pero un día Dios hizo un milagro en él. Era alcohólico, le dieron días para morir. Y dijo, Señor, yo quiero con la ventana del templo. Y no solamente lo salvó, sino que lo salvó. Recuerde ser mi maestro de juveniles en la iglesia toda la vida. Este es el de ser la cual que va a todo. Y después de tres años, dando el testimonio, que mi papá lo bautizó, le enseñó, aplicó, se moldeó. Entonces ya no me vio por ella, ya me vio por Cristo. Porque hay quien viene por Cristina, pero hay quien viene por Cristo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Los que son de la línea de arriba, vienen por Cristo. Los que son de la línea de abajo, vienen por Cristina. Todo lo material le gusta, todo lo mundano le atrae. Le encanta la fiesta y el cha-cha-cha. Pero el que es de la línea de arriba, le gusta el fuego, le gusta el espíritu, le gusta la hogar, le gusta la música. ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! ¡ rozia a Dios! Realmente. ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! Y eso era para la iglesia. Y eso era iglesia, casa y escuela. Escuela, casa, iglesia. Iglesia, casa y escuela. Cristo por la pena. Cristo a mediodía. Cristo por la tarde. Cristo por la noche. Y eso era como, llegaba a las cuatro, todo el mundo peleaba por el barrio. ¿Qué es el año primero? Eramos ocho. ¡Gracias! ¡Tú primero! ¡Cójate diez minutitos más! ¡Que vamos al culpe y que debemos temprano! ¡Que se me llaman mi hermano, mi hermano Felipe, mi hermano Isabel, mi hermano Cecilio, Julio Ester, Mercedes, Carlos y yo. Y cuando papi, mamita, todo el mundo en esto. ¡Vamos para el culto! ¡Dime, dame un culto! ¡Soy sentante en aquel pan! ¡Gloria a tu nombre, señor! ¡Le admitale! Cuando llegaba el mensaje, me daba suelto, lo admito. Pero como niño, cuando yo veía este cuento, como está este. ¡Ah, no! Todos mis hermanos así. Y sale aquel el mar corriendo. Y fue así. ¡Ay, escucha! Y aquel otro salía hablando una lengua. Pero, ¿qué es lo que habla él? ¿Qué es lo que siente? ¡Espíritus de Dios! ¿Qué es lo que siente? ¿Pero qué es? ¡Ah, quito al mundo como que hay! ¡Ay, no quiero eso! ¡Ay, no quiero eso! ¡Adiós! 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 Ahí se da cuenta usted, si usted ya acaba, ya acuerda. ¡Bueno! Porque si usted no hace la musiquita, le dais seguir a hacer el bien. ¡Aleluya! 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 ¡Bano, Zamanillo! ¡Aleluya! ¿Usted me escucha esta noche? ¡De fina es usted! ¿O te gusta grito o no te gusta? ¿O te disfrutas esto o no te lo disfrutas? Me encanta que estés, tipo de la iglesia, al igual que Abel, al igual que Sara, al igual que Eva, al igual que Isaac. Se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden? ¡Cerva y la serpiente! ¡Cain y Abel! ¡Sara y Agar! ¡Ismael! ¡Exacto! ¡Gloria a Dios! ¡Rod y Orza! ¡Basti y Estén! ¿Y a quién me presento por último? Nada más que al ladrón de la izquierda y el de la derecha. Y el del centro, el de arriba. Porque aquí, él es el centro. Él es el que manda. Él es el grande. Sería un nombre que sobre todo el hombre. Para que todas las rodillas, los que están arriba del cielo. Todo bajo la tierra, y aún debajo de la tierra, tengan que reconocerme. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Lo contado! ¡Gloria a Dios! Yo soy la puerta, que por mi entrar será salvo, yo soy el camino, la verdad es la vida, nadie va al padre, yo no es por mi, yo soy la resurrección y la vida, el que quiera mirar que esté mal con mi vida, yo soy el pan vivo que ha encendido en el cielo, yo soy el agua de vida, mujer, si tu me vienes del agua que yo te doy, será una fuente de agua que salta para mi de verdad. El gran yo soy, el que está aquí con nosotros, el ladrón de la izquierda, el tipo de la línea material y cargando, le dijo, si no eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él está pensando, venga más, lo dice, quiero bajarme de aquí, bájame, el otro le dice, chicos, yo junto a ustedes están en la misma condición, nosotros estamos aquí porque hicimos mal, somos ladrones, pero este ningún mal hizo, ¿quién se lo reveló? ¿Qué le dijo a ese ladrón? ¿Cuál ladrón era más duro? Lo que pasa es que chocamos en el centro, porque no hay que chocar en el centro, en el centro es el que es, que ese es, que ese es, una sola cruz de bajo de Jesucristo. Ese es el que te haces, ese es el que te tiene aquí a la banda, ese es el que te sacó, ese es el que te donó tus pecados, ese es el que te sacó en el mundo, en la calle, en el bajo mundo, porque revolucen, para no estar aquí morir, que ser predigador. Y me encanta la persona de Cristo, porque Jesús cuando llegó, siempre estableció quién era, siempre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre, siguen por mí, nadie. Y la gente lo mira fácil, porque no conoce el ambiente que había, escuche bien, y usted que me escuche, los griegos dominaban el pensamiento en el tiempo que Jesús llegó, los romanos dominaban la política, era el imperio dominante, y los judíos eran los únicos que hablaban de un solo Dios. Pero cuando Cristo nega, escuche esto, lo que dominaba el ambiente, era la filosofía griega, Platón, Parménides, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, esos eran los grandes en esa época. Y Aristóteles, que es el padre de la metafísica, de la cual más adelante aparece el humanismo, que es el que nos quiere meter el diablo a la iglesia. Yo te bendigo, bendecido, yo lehhhh. Todo eso me quiere poder para sueldar mi esa mano, porque Jesús es un mejor hijo de Dios. No es lo que pudieras, es lo que dijo el. Todo es claro que todo va a ser bendición y la cosa me atraco me trajo el pecho. Todo es claro que la Mitsubishi viene y sigue con el bol y volando Hugo. Todo es claro que va a ver esa mirada. Todos esos declaraciones que el político se ha casado. Este es el líder portero, que para acá viene bendición. Que olvidate que va a tener casa grande. Ah, lo que parecieron unos temblores que rompieron la casa. Y apareció María que nos pasaron un primer voto por encima. Todos se callaron la bala porque todos quedaron mal. Aquí el público le ganaron desde el quinto de Colombia. Nos puede quitar muchas cosas que nos lo perdirse. Nos prueba, pero nos da bendición. Y el público nos quita cosas para que lo busquemos. Teoría loca y sosa. Yo, 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 yo. Cristo a mí no hace falta. Yo pienso positivo. Eso es humanismo. Y el humanismo no debe entrar a la iglesia. El cristianismo le da todo el poder y autoridad a Cristo. Y él reparte a la iglesia porque quiere. Le he dicho. Paso cerrado. Aplausos. 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 Como dice Romanos 8.28, que a los que hablan de Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. ¡Gol! 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 ¿Quién es de los 13 hombres que ven de un reino? Eso se llama Cristo entrando al corazón de un hombre. Era tan ladrón como el otro, pero le dio cabida a Cristo. Y eso es lo que Dios espera, que tú le des cabida. O sea, el niño está aquí sin Cristo. Lo que Cristo espera de ti es que tú te brindas a este corazón. Él es más poderoso que el mundo y sus deleites. Él, y entonces, Él te garantiza un cielo. Te garantiza que vas a ser una nueva criatura. Te garantiza que tus pecados se van perdonando. Te garantiza que no hay haberse caminado solo para ti, sino para los de tu casa. Dios hace muchas cosas. El Cristo es Cristo. Él es el que levantó ministros y pastores. Me preocupa que muchos se han desenfocado. Y quieren tener la iglesia como si ellos fueran los dueños. Pastor que me escuche, el dueño de la iglesia es Cristo. Señor, usted es un techado o servidor. Y no puede ver la iglesia como una empresa donde tú eres empleado. Hay que ver ovejas que necesitan un pastor. No anden buscando ellos, sacarle la gana a la iglesia. Él nos quiere que los feligreses sean salvos. El dinero, el dinero, lo otro importante, es la salvación de la salva. Tienes que seguir la iglesia de Cristo y no la puja. No hay que hablar, hermano. No hay que hablar claro. Porque hay gente que cree que esto es un negocio. Y creen que las iglesias son de ellos. Y ahora se va a lavar. Ha un momento de profetizar. Ahora, el que Dios es un techado. Es cuando el Espíritu de Dios te ha dado la santicia. Hay que darle respeto y con la cuchara grande es el Espíritu de Dios. Cuando el nuevo viejo me rica cuando nos callemos. Y me rica que mi gente la iglesia. Le da la propia salvación. Le da la iglesia. ¡Viva! ¡Sacatha la iglesia! ¡Vosotros somos los nervios! Y si no somos hallados, aprobados, nos quita y pone a uno o una mejor que nosotros. No, que de aquí no me seca a nadie, te saca así. No, que de aquí no me seca a nadie, te saca así. Si no la borras y te tienes que ganarás, te vas a tomar asuncito para un infarto y te mueres, para el cementerio que vas. Porque la obra de Dios no le tiene nadie. Ni nada consigo, ni son los niños, es Cristo el que llama y pone siempre. No, 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 no! No, 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 no. ¡Aửa! ¡Alajo! ¡Santo! 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 El dueño no es usted ni soy yo, es gracia. ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Ah! ¡Poderoso! Hoy vamos a definir quién eres. O eres a la izquierda, o eres de la derecha. O eres de donde baste, o eres de donde estoy. La que dijo, si merezco, que merezca. Para que se quiten ayuno y oración, para que Dios libertara a su pueblo. O eres de la descendencia de la mujer, o eres de la descendencia de la serpiente. O eres de donde caí, o eres de los diabelos. O eres de la libre que era Sara, o eres de la esclava que era Gare. O eres del hijo de la esclava que era Ismael, o eres del hijo de la libre que era Ismael. O eres de los de Ruth, o eres de los de Urfa. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡La ilusión poderosa que él te comentó! ¡Aleluya! ¡Pasa esa cámara para allá que la gente ve una iglesia adorando! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Es poder! ¡Mira que las pIDES ni una noche a los pulgos! ¡Mira aquí la gente abordando a Dios! ¡Mira aquí el espirio! ¡Hay poder! ¡ shipped it all to the ensign in camp Cars! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Si en la iglesia no hay esto! ¡Cámbiate! ¡Si en la iglesia no hay esto! ¡Cámbiate! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡ ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Santa y ¡Poder! ¡Santo! ¡Santo! ¡esar! ¡santo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aquí el grande se llama Jesús! ¡Sí! ¿Y sabes qué más tú y yo somos? ¡Rama seca! ¡Aleluya! 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 Esto lo predicaron en otras iglesias, pero no lo voy a repetir si usted puede. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! Y Cristo se montó sobre el burro y entró a Jerusalén y las palmeras del Dito, el que viene en el nombre del Señor, o Sara. ¡Aleluya! Yo estoy analizando ese pasaje bíblico y me dice el Señor, ese burrito lo que presenta a ustedes. ¡Aleluya! 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 Y burro, ¿qué? ¡Aleluya! 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 Porque el Señor nos dijo, ¿cómo ustedes estaban cuando yo los mandé a buscar? ¡Aleluya! 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 Y cuando el diablo que los tenía atados se enteró que yo los llamé, los suelto y vinieron a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo le puse la manta de la gracia, la manta de los reconciliados y la manta de la opción y me monté sobre ustedes. ¿Y para dónde lo llevo? ¡Para Jerusalén! ¡Aleluya! 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 Y dijo a mis predicadores, pastores y obreros, que no se alaben tanto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque hay muchos que creen que los aplausos son para el burro. ¡Aleluya! 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 y y caminan hasta con escorros una vez me sugirieron eso que no es hace un teño al angelito y le digo a donde vas el carro una línea allá y otra línea acá y yo le digo que como que es que es ay yo pues si aquel no tienes y porque tu no puedes si los narcotraficantes tienen un montón de gente a los reloj y se levantan ellos o sea yo los resplendio a tu mujer allá la mafia de San Isidro me dijo que nadie te cubre que porque se va a meter con nosotros y yo le dije yo no necesito ni ustedes yo tengo una bazooka que me dispara 66 bajas y bajas y bajas y bajas y bajas y bajas se llama Jesús de la salida y la palabra y me dijeron ahí tú siempre la culpa es que ahí agitan lindo me voy a ver yo llegando a las iglesias con gente de alma larga llegó el predicador ¿qué es eso que te van a hacer? hay gente que se cree que están en la en la funda roja que por aquí también hay un reverendo cuidado que no te revientas llámate ministro llámate ministro porque ni apóstol te pida aleluya aleluya para ser apóstol hay que estar en la reunión del Señor desde el principio hasta el final y tú no estuviste allí salto la palabra dice que la pinta está puesto entre profetas y apóstoles la principal piedra Jesucristo y a mano lo constituyeron apóstol porque se lo enviaron a los gentiles ni siquiera estuvo con el Señor en Jerusalén después de eso llámate servidor llámate pastor llámate siervo de Dios no son los nombres ni son las posesiones es el llamado sencillo y sincero que nos hizo Jesús de Nazaret para que sigamos siendo siervos y Él siga siendo el siervo Padre en el norte he predicado tus palabras esta noche que cosa grande tú has hecho con nosotros palabras dicen Efesios que nos diste toda autoridad contra todo principal sujeto a la iglesia tenemos poder para atar y desatar tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia eso es lo que somos gente sencilla y humilde pero con la autoridad tuya para transformarlo Señor no permitas que seamos engañados y que nos creamos más grandes de lo que somos a la hora de la verdad todo es tuyo y de tus manos proviene que muchos tenemos que imitar a Juan de Bautista que dijo conviene que yo mengüe para que él crezca ayúdanos a entender lo que somos oh, como la luna que se enseñorea de la noche como el sol que se enseñorea del día de modo que las tinieblas se dan cuando tu iglesia hace su trabajo que somos un ejército imponente que no hay diablo ni demonios que nos pueda destruir porque tú estás con nosotros un ejército en orden eso es lo que somos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén pregunto si hay alguna vida que quiera ser parte de este grupo habrá alguien allá a través de las redes que los que esté escuchando y viendo que quiera ser parte de este grupo que Cristo quiera cambiar tu vida hoy que hoy hay uno que te puede transformar que hay uno que puede cambiar tu lamento en alegría matrimonios que me escuchan que ya están pensando en el divorcio ¿por qué no le dan una oportunidad a Cristo? hijos que no tienen padres que los procuren ¿por qué no haces de Jesús tu amigo, tu Señor? si algún narcotraficante me escucha no son las armas, no son los amigos es Cristo el que te transforma habrá alguien que le diga al Señor yo quiero a Cristo aún aquí en este santuario habrá alguien que vino a visita y quiere ser parte de la iglesia yo te invito a faltar si estás faltado si te alejaste de Dios a lo mejor te engañó el enemigo con alguna oferta hoy el Señor te llama y te recibe como el Padre recibió a Dios te perdona, te restaura y te hace una nueva criatura reconsíguete con Dios pero también si hay algún hermano que quizás se ha desenfocado y está un tanto descuidado o ya no siente esta alegría, este gozo ya no disfruta esto y quiere oración aquí también está el Señor eso es lo que somos la iglesia que como la luna se encendorea de la noche como el sol se encendorea del día como un ejército en orden que no retrocede cuyo capitán es Cristo te gustaría ser parte de ese grupo esta noche el llamado está hecho si alguna vida lo está haciendo a la distancia yo no te veo pero Dios te ve diga al Señor perdona mis pecados salve escribe mi nombre me arrepiento de mis pecados haz una nueva criatura ahí donde estás en el pueblo que estás en el continente que estés en el país que estés donde me estés viendo ahí llega Jesús y te recibo búscalo no voy a hablar desde aquí por si has tomado esa decisión Señor presento alguna vida que esté escuchando y que hoy haya decidido cambiar de vida permite que sienta ese compromiso contigo que tú perdones sus pecados que tú eches esos pecados como dice tu palabra en forma simbólica lo profundo de la mano y no te acuerdas Mateo hazlo Señor hombres y mujeres de bien jóvenes que tú conviertas en líderes de tu iglesia gente útil Señor restaura al que esté herido perdona al que ha fallado llama a Dios en esta noche a gente útil para que sean predicadores y proclamadores de tu palabra toda la gloria es tuya Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios le bendiga a mis hermanos amén este cuento está tan bueno que uno le ha deseado seguir hasta medianoche amén el predicador sabe cuando ya Dios dice hasta aquí noche yo vi que los hermanos se quedaron y estuvieron aquí y mi madre y yo pensando que se iba todo el mundo y se quedó en la iglesia allí y que todos los hermanos se acostumbraban a la vigilia pues se encontraron como un negrito en acá a ustedes y cambio el ritmo y el huevo en el culto y me como el bizcocho y me como el pastelillo y me como la chuleta pero la chuleta no vamos a ver pero disfruta así que Dios me bendiga mucho si aún después de este culto los hermanos que se comunican a través de las redes hay alguno que desea convertirse o tome esa decisión escríbalo escríbalo que le vamos a contestar que usted ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a muerte muchas gracias señores hasta la próxima compañeros y compatriotas